Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en Mundo Ejecutivo, justamente en el evento de la nueva visión de TI, y nos encontramos con un invitado especial que es Pablo Castellón, CEO y fundador de la empresa AlgoTiff. Pablo, por favor, ¿nos puedes platicar más o menos a qué va tu empresa dedicada en ese sector de tecnología? Sí, con mucho gusto y gracias por la invitación, Ricardo. Nosotros desarrollamos videoanalítica que, de forma autónoma, sigue vehículos en redes de videovigilancia. Esto es cuando a alguna empresa le interesa darle seguimiento a algún tipo de vehículo por alguna razón, o la fuerza pública, seguridad pública, le interesa monitorear en ciudades la conducta de vehículos o de tripulantes, por ejemplo, en motocicleta, nuestro sistema, nuestra plataforma, le permite hacerlo de forma autónoma. La tecnología se encarga de todo. Perfecto. Oye, ¿nos puedes platicar cómo es que ha ganado la tecnología en el terreno, en el sector que te dedicas, en los últimos años, por favor? Pues mira, inteligencia artificial, tú sabes, es un tema que ha venido tomando una fuerza muy importante en estos últimos años. Además, ahora en este evento que platicábamos con los CIOs, evento tan importante que ustedes organizan de mundo ejecutivo, el rol que juegan los CIOs en promover este tipo de proyectos como inteligencia artificial y automatización, que es lo que nosotros hacemos, es primordial, es fundamental. Entonces, es un tema creciente y que además tiende a reunir, a juntarse. Cada vez vamos a ver modelos y vamos a ver soluciones más sofisticadas que generan más productividad en muchos temas industriales. Perfecto. Oye, ¿nos puedes platicar más o menos a qué va la inteligencia artificial autónoma o automatizadora? Pues mira, para nosotros en Algotiv, el futuro de la inteligencia artificial es cuando los sistemas de inteligencia artificial controlan sistemas de inteligencia artificial y se automatizan procesos que los seres humanos no estamos diseñados para resolver de forma efectiva por el volumen de datos. Te cito el ejemplo de videovigilancia. Si uno quiere monitorear miles de cámaras de forma simultánea, imagen por imagen, pixel por pixel, para identificar un acto delictivo, un ser humano, un grupo de seres humanos no lo pueden hacer, pero una máquina sí. Y lo hace con un grado de eficiencia y una capacidad de seguimiento que genera y libera un valor que a todos nos va a beneficiar en esta y en otras industrias. Perfecto, Pablo. Oye, ¿hay algún mensaje que le quisieras compartir a nuestros espectadores empresarios mexicanos? Sí. Yo estoy muy contento y gracias por la invitación a platicar contigo, estar aquí con ustedes. Entonces, algo que nos enorgullece mucho en Algotib es, nosotros somos una empresa mexicana, tenemos operaciones en varios países, en Estados Unidos principalmente. Los ingenieros son mexicanos, somos de las pocas empresas en México que hacen su propia tecnología patentada de inteligencia artificial, de videoanalíticos. En México hay gran talento. Hay ingenieros que compiten perfectamente con ingenieros de cualquier lugar del mundo y hay que buscar darle a los ingenieros mexicanos más oportunidades para desenvolverse en crear nuevas soluciones. No solamente implementarla de terceros, sino el buscar, el crear estos espacios para no solo jóvenes, sino todo tipo de ingenieros mexicanos. Perfecto, Pablo. Pues muchísimas gracias por tu participación y por justamente el impacto que estás haciendo en el sector. Muchas gracias a ti, Ricardo. Un placer. Gracias.